...gigante en la laguna de la albufera. El vídeo coincide con la reciente noticia sobre el alto nivel de toxicidad de sus aguas y de cómo ha disminuido alarmantemente el número de ejemplares de anguila en la zona. La espectacularidad de las imágenes hacen dudar de la veracidad de las mismas.